Sin miedo en la lengua. En relación a Venezuela, el legislador por Nueva Jersey destacó el desafío del patrimonio nacional a manos del chavismo y apeló a la OEA para que invoque la Carta Democrática y defender la democracia en Venezuela. Menéndez afirmó que el coraje de la oposición es lo que mantiene la esperanza. El senador es coautor de las sanciones contra Maduro y asegura que Estados Unidos debe presionar a los países que se juntan a Venezuela a la hora de votar en la OEA. Es increíble que un país con tanta potencial y tanta capacidad con un pueblo tan bueno esté sufriendo abajo las manos de Maduro como está sufriendo. Que el patrimonio nacional se está gastando no en el interés de los venezolanos, pero en el interés de Maduro. Y ante eso el interés de Chávez de promover su chavismo por el hemisferio. Es increíble que la OEA no tenga la capacidad de tener los votos necesarios para invocar la Carta Democrática que existe adentro de la OEA. La realidad es que ese no es un concepto americano. Ese es un concepto universal del hemisferio. Todos los países que son parte de la OEA se comprometieron a la Carta Democrática. Y ahora no se puede invocar la Carta Democrática donde no hay duda que se está violando en Venezuela. No hay duda de que la democracia ha tomado un golpe no solamente enorme, quizás podemos decir que está muerto, excepto por el coraje de esos que actualmente se ponen en oposición a Maduro. Y los Estados Unidos, yo fui uno de los autores de las sanciones en contra de Maduro. Por eso estoy yo sancionado, yo no puedo ir a Venezuela por el régimen de Maduro. Pero la realidad es, lo pongo como una medalla de orgullo de que me estén sancionando. Pero más allá, creo que hay muchos más poderes que le dimos la administración, tanto la anterior como este, que no lo han usado todavía. Deben invocar más de esas sanciones para que se entiendan de que, número uno, estamos serios sobre las violaciones de derechos humanos y de que tienen que mover a un proceso democrático. Debemos usar nuestra presión que no es pequeño con esos países caribeños que actualmente están votando por el Petrocaribe con Venezuela en lugar de votar por la democracia. Hay intereses que ellos tienen con nosotros, debemos usar nuestro poder en ese sentido también. Y por último, me inquieta mucho que Venezuela, el incumplimiento de su dedua a países como Rusia, con PDVSA, permite a Rusia entrar a PDVSA, que tiene una compañía, un subsidiario en los Estados Unidos que se llama Cicco, y que ahora ponen el primo de Chávez como el presidente de Cicco, cuando eso tiene infraestructura en los Estados Unidos de energía energética. Aquí hay muchos intereses de los Estados Unidos, tanto en promover la democracia respecto a derechos humanos, pero nuestra seguridad energética. Así que hay mucho más trabajo que hay que hacer para ayudar al pueblo venezolano. Recientemente la activista política cubana Rosa María Payá expuso ante varios líderes políticos de América Latina la guía de La Habana para promover el autoritarismo de izquierda en el continente. ¿Por qué no estamos hablando de la cabeza del pulpo, del cáncer que suscita todas estas metástasis en la región? El senador coincide con ella en que el régimen de Castro junto a Rusia une esfuerzos para socavar la democracia en el continente. Sin duda. Yo creo que ella está completamente cierto en lo que está diciendo. Esa es una de las cosas que trato de crear aquí. Los Estados Unidos alguna vez en el Congreso se cree que bueno, es una lucha entre los Estados Unidos y Cuba. No, Cuba está tratando de promover el castrismo por todo el hemisferio, la ideología del régimen por todo el hemisferio. Si vas a Venezuela, en el aeropuerto la seguridad es cubana. Parte del sistema de seguridad cubano es lo que está asistiendo a Maduro, mantenerse en el poder en Venezuela, contra los ciudadanos de Venezuela. En Nicaragua no hay duda de que hay influencia cubana. No hay duda de que los rusos y los cubanos están mirando a los intereses que Rusia tiene en el hemisferio y Cuba usando Rusia de nuevo como sus intereses. Así que, en fin, ese movimiento, el que Cuba fuera oficial, las negociaciones entre el FARC y el gobierno de Colombia, no es solamente por ser buen vecino. Son por intereses, porque una vez que lo tienen en el proceso político, van a controlar ese proceso político, esos partidos adentro del ámbito colombiano. Así que Cuba siempre está pensando en extender Cuba abajo de los castros. Está siempre tratando de expandir sus tentáculos por todo el hemisferio.